Que bonitas son las manos que me miras Porque solo tu mirada y tu mirada me miras Que bonitas son las manos que me acaricias Porque solo tu cuerpo me miras Que bonitas son las manos que me acaricias Y no lo puedes llegar Te llevaré contigo tu llamas Para que me se venga a volar Un bravo Y me caeré la ruta que me puso a risas Que te vas en el cielo de la muerte más bonita Para que se soja de ti, cancelosa, cancelosa Y me caeré la ruta que me puso a risas Que te vas en el cielo de la muerte más bonita Para que se soja de ti, cancelosa, cancelosa Que te vas en el cielo de la muerte más bonita Para que se soja de ti, cancelola, cancelosa, cancilla, cancelosa Que te vas en el lugar y cancelきた Y, me caeré laắm Y que te vas en el cielo de la vida más hånden